Estas viendo las super estrellas de la lucha libre en ruta de la hora de la verdad Bueno Wizard y hemos llegado al encuentro estelar de este programa Carlitos Caribbean Cool vs su amigo The Precious One Gilbert El tipo, un hombre como siempre le he dicho aquí públicamente Un hombre que ha logrado un gran progreso Está entre las grandes super estrellas locales aquí en Puerto Rico Ha logrado en poco tiempo lo que a muchos le ha tardado años Enfrentándose aquí a Carlitos Caribbean Cool Bueno Carlitos Caribbean Cool luciendo ahora Bastante corpulencia como en sus mejores momentos Wizard Y también está ahora pasando el Niagara en bicicleta Gilbert Bueno su apreciación vemos a Gilbert que está fuera del otro buscando aire Un hombre que hace las cosas como lo manda Obviamente sigue el libro de las reglas De la lucha libre profesional Wow, ahí en la caja del pecho el público Le dice a Carlitos Caribbean Cool que le pegue más fuerte La gente envidia que le tienen a The Precious One Gilbert Obviamente son gente de orillas Pero nada tipo Y Chiquistar está en la esquina de Gilbert ¿Por qué tiene que estar Chiquistar? Esa es la pregunta ¿Por qué tiene que estar? Míralo ahí, míralo ahí Ok, bueno Chiquistar es el asesor Ajá, explíqueme, explíqueme Porque no entiendo eso El asesor de The Precious One Gilbert Desde hace ya un tiempo Está de asesor O sea, ¿cuál es el problema? Que el Chiquistar, el rey de la lucha libre Se encuentra en la esquina de The Precious One Gilbert ¿Cuál es el problema? ¿Qué te molesta a ti? ¿En qué me afecta? Mira, se va ¿Por qué se tiene que ir? Mira, ahí viene, mire ¡Cabeza con cabeza! Ay, ay, hay necesidad de eso Bueno, lo que pasa No tiene que estar ahí Hay necesidad de eso Míralo, mire, mire Hasta el bate ¿Qué hace con el bate Chiquistar ahora? ¿Qué tipo? ¿Qué camino? 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 Asesorando a The Precious One Gilbert Y mira, por eso está pagando las consecuencias De parte de este señor The Precious One Ahí atacó Momento que aprovechó ahora Gilbert Para atacar a Carlitos Caribbean Cool Y Chiquistar es un peligro en cualquier lugar donde esté Bueno, obviamente es tremendo de eso Una gran trayectoria Una leyenda de la lucha libre profesional Y vemos cómo está en problemas Carlitos Caribbean Cool Recibiendo castigo de parte del precioso Gilbert Hay una serie de patadas ahora Le dice que no utilice las cuerdas Porque está utilizando todo lo que... Bueno, Marrullero en fin, Wizard Usted lo conoce mejor que yo Mire, eso es ilegal Mire ¿Quién? Pero mire lo que... Mire, Wizard, mire eso Es Pelayo Y qué va a ser Chiqui Pero mire Mira esto, mira esto Vamos a ver Ave María Le ha dado con el bate Wizard, narre eso, por favor Saludo a... Pero saludo de qué, Wizard Saluda a la gente que está... No, me diga Va a seguir saludando a la gente A la gente que me decía que miraba que... Señor, mire, mire, mire Así es fácil Dos contra uno Usted se lo disfruta, ¿verdad? Ay, mi madre Tipo, este 2012 Venimos imparables Y venimos a hacer historia Nuevamente Vemos de precio Exigiendo al árbitro A Pelayo Vázquez Que no sé qué demonio Le está pasando Que cuente Que está distraído Pero distraído Si es que Chiquistal Está usando todo lo que tiene que... A su alcance Pero es que Chiquistal Está en una esquina tranquila Pero, ¿cómo va a decir Que está tranquilo, Wizard? No debe estar O sea, que no le dio No le dio con el bate No le dio No le dio Yo lo vi El árbitro no tiene que hacerle caso Lo que dice esa gente de orilla Gente que está ahí Esa gente de... De Milán Gente de la playa De Montse, señor Cacheteros Muchos cacheteros Que hay ahí Como es Estaban en el gratis Los niños gratis Pues si, apete Y como se cae a la gente Oye Le da las cosas gratis Mira eso, mira ¿Qué? Pero, pero ¿Qué hace Chiquistal Castigando con ese bate? Vemos a Carlitos Que le viencura Aparentemente tiene Un dolor alcohólico En el estómago Pero, ¿qué? Si le acaba de dar Con el bate, Wizard ¿Qué bate? ¿Quién? Mi madre La verdad que esto Usted se disfruta ¿Verdad? Lo que está haciendo Claro que sí, tipo Saludos a Hollywood Boca Chula Que se encuentra ahí La seguridad de WC La seguridad personal Obviamente de Wizard De Chiquistal De la gran estrella De la lucha libre Bueno, y saludamos también A Sotos Catering Si usted quiere Mire, estas semanas Que faltan todavía Vaya a Sotos Catering Llame al 897-8846 Ahí hay terneras Lechones asados Pasteles Mocillas de polmayor Usted pide un catering A un precio Mire, jamás visto Nunca Catering Yo lo conozco Eso trabaja en Cataño ¿De verdad? Catering en Santiago Ah, no Catering Catering, catering Catering Sotos Catering Ok, no Con amigos allí Eso es en la área Catering en el cuartel de Cataño ¿Verdad? Saludo para allá A todos los compañeros Allá A la gente de la policía Y así mismo es Y estos días Saludo a la gente de tránsito Allá en Mayagüez Que pidieron A un buen amigo Allá Un tremendo agarre Tremendo candado Que tiene problemas A Carlito Caribe Pero diga ¿Por qué está en problemas Carlito? Le han dado con el bate ¿Usted vio cuando ¿De qué bate? ¿De qué tú hablas? Señor Chiquistar ¿De qué tú hablas? Ay, mi madre ¿De qué tú hablas, Verdura? ¿De qué tú hablas? Ahora Dos contra uno Luisa Dos contra uno Ay, bendito Tremendo el lazo Muy bien aplicado Bastante sólido Contundente Y por lo demás El vino que está listo Para llevarse la victoria De Precious Juan Gilbert Pero Obviamente hay que destacar La condición física La estamina Y la resistencia Que tiene Carlito Caribe Ahí lo lleva Ahora contra la esquina ¡Wow! Fuertísimo El golpe Para puntapié Y mire cómo está ese Ponce Reventándose Dieron muchísimas personas Cita de este pasado fin de semana Un evento En Ponce Bayamón Y Aguadilla Los niños grates Gritando ahí Fastidiando Señor Pegando chicles En los asientos Fue un regalo del Consejo ¡Mira! Ahí, ahí, ahí Tremendo Se castigó a sí mismo De Precious Juan Gilbert Lo vio venir Carlito Caribe Enfrentarse A una superestrella Como este señor Que uno debe Darle ningún tipo De oportunidad Lo subestimó Pensó que lo tenía ya Para Seguirlo castigando Y Se castigó a sí mismo De Precious Juan Gilbert Chiqui estar Echándole ánimo A su pupilo Y ahí Comienza ahora Carlito Caribe Enculo ¡Oh! Se fue un golpe bajo A Belurano Señor No fue una Quebradora Ahí La sillita eléctrica Se le llama eso Exactamente Y se castigó a sí mismo Con el esquinero En problema De Precious Juan Gilbert Pero también un hombre Que tiene tremenda resistencia Y tremenda estamina Ahora es el momento De Carlitos Caribe Y los niños Fueron a ver en masa Carlitos Caribe Y mira como ¡Wow! Tremendo Ese codazo Utilizando las puertas Muy bien aplicado Buscando el corteo Vemos Carlitos Caribe Agarrando por la truza Pero en qué momento No diga cosas que no son Agarrando por la truza Para tratar de llevarse La gente La gente está confundida De hace tiempo La gente aquí Mira un puntapié Casi en el área Ahí Baja ¿En qué área ahí? ¿De qué área? ¿En el burlo? No sé Mire, mire Albirro está hasta confundido Mire Uno Dos Y por poco Yo conté cuatro No sé Conté cuatro Es que no, no sé Hay ciertas irregularidades Que yo siempre le hice aquí Océmate eso Nuevamente Esa Muy bien aplicada De parte de De Precious Juan Gilbert Muy bien aplicada ¡Oh! Hay problema Chiqui le ha pasado el bate De forma ilegal Saluda a toda la gente Que siempre está No empiecen a los saludos Wizzar Narre lo que está pasando Wizzar El público se molesta Me dice Mira, ¿por qué Wizzar Siempre dice las cosas que no ¿Qué pasa? Mire, tiene el bate ahora Vemos el bate Ahí, mire Le va a dar con el bate Pero ahí lo está sujetando El árbitro Se lo quitó Vemos a Pelayo Vázquez Con un bate ¿Qué hace Pelayo Vázquez? Con un bate ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Tremenda la backstabers Muy bien aplicada Oye, ¿por qué el árbitro Tiene ese bate? Señor Se lo quitó ¿A quién? ¿A quién? A Carlitos No, señor No, esto va a ser todo Mire, 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 mire ¿Pero qué hace Chiquistar? Dios mío Vamos a ver ahora A la verdad que a uno Le tiene que dar coraje Chiquistar Menos mal que Chiquistar Ha estado ahí Para decirle Que tenía el pie en la cuerda Pero para decirle no, señor Le puso Le puso la pierna a Wizzar Es que yo no Es que está Es que Pero no No, no, no La verdad que Estamos en el mismo sitio Estamos Estamos viendo lo mismo Exactamente A Verdunar No estoy diciendo esas cosas así No daña a la gente Pero mira cómo Cómo están atacando a Chiquistar Se lo tiene merecido No hay necesidad de esto A Verdunar Mira cómo ataca A Chiquistar Te digo Esto es una cosa que le molesta A Verdunar De verdad que este año 2012 Está empezando mal Si siguen con esas actitudes Ahí Sorprendió Carlitos Caribian Cool Y lazo Que derriba ahora Gilber Exactamente Pero mira Pero mira lo que hace Chiquistar De nuevo Por poco se cae Carlitos Caribian Cool Y lo sujetó a Chiquistar Para evitar que se cayera Ay mi madre No diga cosas que no son Se descuidó Y vamos a ver ahora Buscando el conteo De tres tipos Y eso es todo Con la intervención Con la intervención ilegal Con la intervención ilegal Ganó Olvídate de eso Los Chiquistars Intervino en este encuentro Ay Abel Durán Olvídate de eso ¿Qué porquería de Campeo Rico? ¿Es todo Puerto Rico? Shit Ah Nasty Fuck La acción 100% garantizada De WWC Regresa el sábado 21 de enero A las 8 y 30 A la cancha José Pepín Cestero De Bayamón No te pierdas En acción A The Precious One Gilbert El sensacional Carlitos Los fugitivos Links y el liche El rabioso Mr. Big El diabólico El rascacielos Johnny Ringo Bolo de Red Bull Dog Mr. Senjuanto Mi Diablo La rabia de Jumping Jeff Jeffrey AJ Castillo El cuerpo Y otras de tus Super estrellas favoritas Recuerda La acción 100% garantizada De WWC Regresa el sábado 21 de enero A las 8 y 30 La cancha Pepín Cestero de Bayamón En traba general 10 dólares Menos de 11 años 5 dólares Dale like a WWC Página oficial en Facebook Y síguenos en WWC.PR En Twitter Te invitan A las 9-4-2-1-2-4-3-4-5-5-7-0 3-4-5-7-0-6-5-7-0-6-0-3-4-5-7-0-7-0-5-0-6-0-6-0-6-0-6-0-7-7-0 . ¡Gracias!